Vuelve mi amor, vuelve conmigo Hoy que te marchaste, no me pude contener Roto mi llanto al ver que te ibas para siempre Triste y solo estoy aquí, recordando esos momentos Que compartí a su lado y ya no puedo Estar sin ella y solo me pongo a pensar Vuelve mi amor, vuelve conmigo Te necesito y me hace falta tu calor Vuelve mi amor, vuelve conmigo Te quiero mucho y más no puedo estar sin ti Triste y solo estoy aquí, recordando esos momentos Que compartí a su lado y ya no puedo Estar sin ella y solo me pongo a pensar Vuelve mi amor, vuelve conmigo Te necesito y me hace falta tu calor Vuelve mi amor, vuelve conmigo Te necesito y me hace falta tu calor Vuelve mi amor, vuelve conmigo Te quiero mucho y más no puedo estar sin ti Te quiero mucho y más no puedo estar sin ti No quiero decirte que hoy me encuentro triste La razón que tuve solo yo puedo saberla Dime tú una cosa que nunca me olvidaste Que siempre me quisiste y que hoy solo eres mío Siempre quisiera yo tenerte aquí a mi lado Saber que un día tú regresas y es por siempre Quiero tenerte mi amor, muy cerca de mí No quiero decirte que hoy me encuentro triste La razón que tuve solo yo puedo saberla Dime tú una cosa que nunca me olvidaste Dime tú una cosa que nunca me olvidaste Dime tú una cosa que nunca me olvidaste Y que hoy solo eres mío Siempre quisiera yo tenerte aquí a mi lado Saber que un día tú regresas y es por siempre Quiero tenerte mi amor, muy cerca de mí Quiero tenerte mi amor, muy cerca de mí Quiero tenerte mi amor, muy cerca de mí